Gracias a Papá Noel, cuántos regalos maravillosos mencionó para En Boga y es que con ellos pues vamos a arrancar con pie derecho definitivamente el 2014. Y bueno, yo les cuento que los usuarios de la pista de patinaje pueden permanecer en ella alrededor de media hora. La atención es desde las 14 hasta las 21 horas. Veamos lo que los invitados especiales opinan sobre esta innovación que da inicio a la temporada navideña de Wittig. La época más esperada del año, Navidad, sorprendió a todos los presentes a la Navidad Wittig con una noche diferente donde el color azul de la marca, un gran árbol, una pista de patinaje y la visita del personaje más querido de todo el año, Papá Noel, acompañado de Mamá Noel junto al Coro Semba, divirtieron a los presentes acercándolos más a Navidad. ¿Qué tal ha parecido el evento que ha presentado Wittig esta noche? Muy bueno, todo muy bonito. Sí, todo muy entretenido, Papá Noel hizo el show completo, así que todo muy bien. Algo no solamente para grandes, sino también para chicos, para que venga justamente con sus hijos. Claro, por eso vinimos. ¿Te gustó la pista? Sí. ¿Te gustó patinar? Sí. Realmente un evento especial, por el simple hecho de ser un evento navideño, ya nuestros corazones empiezan a latir de una manera diferente. La Navidad es emotividad, es todos los sentimientos nobles despertados en un ser humano. Así es que esta noche fue una noche súper especial. Wittig está presente en tu Navidad, en mi Navidad, en la Navidad de todos los ecuatorianos. Genial, súper bien, la gente debería tener este tipo de iniciativas, ofrecer cosas distintas y nada, muy bien, me encanta. ¿Te gustó a ti patinar? Sí. ¿Te gustó a ti? Sí. ¿Y a ti más te gustó? Patinar. La pista de patinaje se vio llena de niños y adultos que intentaban recordar lo que es el patinar y que junto a sus hijos se divertían, compartiendo un momento en familia y divirtiéndose en la Navidad Wittig. Las fotos frente al árbol con Papá Noel y un gran ambiente navideño y de amistad se vivió durante una gran noche. Cada uno de los presentes se quedaron admirados del entorno de paz, diversión y felicidad que vivieron durante la Navidad Wittig.